Este va a ser mi video Beyblade Bueno, ahora les voy a mostrar como se hace el mejor Beyblade del mundo Ya no, a todos mis Beyz Y hasta los originales Bueno, esperen que se los desarme Chau 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 Primero me citan El coso Para enganchar A esto Aquí Es así, ni si lo ponéis acá El cosito ese tiene que ser de León Leones Bueno Después Yo elijo la de Wolf Es el anillo El anillo que va En el metal Así Bueno, este Después Esta punta Si la ven Tiene Unos agujeros Así que esta Y después Esta puntita Que bajita No me acuerdo de que era Pero es la bajita La punta tiene que ser muy bajito Como esta De cualquier color Yo le decí rojo Por lo menos se conoce Y después Y después Lo que más importa De todo esto De todo Es una punta De metal Así Que Alrededor del plástico Y acá Tiene metal Bueno El Belmate Tiene que quedar así Acuérdense La puntita Y ahí se la muestra No Ahí se la pongan Rápido Tiene Bueno, esa fue mi mamá que me habló Ahí vieron todo Ahora lo vamos a armar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, eso fue todo por hoy Este es mi mejor video de aquí en el mundo Bueno, chau, chau